Aquí en Estados Unidos ha habido una controversia muy grande porque ha salido en Netflix una serie, la habéis escuchado, ¿no?, de Cleopatra interpretada por una actriz afroamericana, bueno, es inglesa de raíces africanas, ¿no?, y en Egipto se ha puesto el grito en el cielo porque los egipcios se sienten, no se sienten, pues, negroafricanos, si se quiere, se sienten africanos, pero no negroafricanos. Entonces, por responder la pregunta que te avanzaba y que luego me he extendido, esta diversidad étnica ya en ese momento se manifestaba de esta manera. Alto Egipto más mediterráneos, más color moreno de piel pero con rasgos similares más a nosotros y a medida que se acercaba a la frontera, y por supuesto pasando a la frontera, más gente que se parecería a lo que son hoy los habitantes de la África Negra. Esto es así. Bueno, en primer lugar quiero comenzar diciendo que la política que se utiliza en el mundo anglosajón de raza es racista. Solamente hay una raza ahora mismo que somos los seres humanos, los homo sapiens, y luego, pues, cada uno, cada ser humano es diferente. Algunos son más oscuros, otros somos más claritos, algunos somos calvos, otros son más gorditos, y eso. Es decir, pero todos somos seres humanos, somos la misma raza. Eso tiene que quedar claro y no tenemos que caer en la utilización del término de razas humanas, porque razas humanas ahora mismo solo hay, ¿vale? Los neandertales ya, esa raza humana ya desaparece. Por respecto al Antiguo Egipto, hay diferentes grupos étnicos, no hay una uniformidad, e incluso cualquier persona que vaya hoy a Egipto puede notar esa diferencia de los diferentes grupos. Mi profesor, mi principal profesor, mi supervisor de tesis de máster en Inglaterra era egipcio, Fekri Hassan, y me decía que Egipto era como un café con leche. Que tú comenzabas a echar el café en el delta y lo ibas bajando y aumentaba el nivel de café conforme ibas hacia el sur, ¿vale? Entonces, los egipcios cada vez predomina más el color oscuro cuanto más al sur va. De hecho, hay momentos en Asuam, yo llevo muchos años en Asuam, y a mí me gusta mucho hablar con los taxistas, de esos que le pegan la chapa al taxista. También se la pegó en Asuam, con mi moderado Arai, y a uno que era bastante oscuro le pregunté que si era nubio, que hay minorías de grupos nubios en Asuam viviendo, y me dijo muy ofendido, no, 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 que soy del Alto Egipto. Y yo lo miré y dije, sinceramente, sí, pero bueno, también era la visión de un extranjero en Egipto. Y ahí quiere decir que es lo que hay en la actualidad. En la antigüedad era lo mismo. En la región de la primera catarata lo que tenemos es ese crisol, que te avanzaba antes de ideas, pero también de grupos humanos, ¿vale? Y allí conversen no solamente poblaciones de lo que sería el Valle del Nilo, de Nubia, sino también poblaciones que viven en el desierto oriental, en las montañas. Y hay un grupo étnico predominante, o varios grupos étnicos, que se denominan los Beya, que incluso aparecen mencionados en los textos egipcios desde hace más de 4.000 años, que son como Meya, y que también serían más del tipo etíoco, ¿vale? Es decir, estos negros que son más estilizados, con unos rasgos menos robustos, los que serían más robustos, ¿no? Y luego estarían las poblaciones mediterráneas, pero se mezclan en Asuán, ¿vale? Uno de los descubrimientos que no nos esperábamos cuando descubrimos la cámara intacta del hermano Nador, que era negro. Y eso, sinceramente, me rompió los esquemas de la propia formación que nosotros habíamos tenido, o que habíamos ido adquiriendo a lo largo de nuestra formación y de nuestra lectura, de que los gobernadores de la región de Asuán eran todos egipcios, y efectivamente sí que eran egipcios. Lo que yo no esperaba es que, durante la XII dinastía, hace 3.800 años, fueran egipcios negros. Pero, claro, dirían, pues sería anubio, ¿no? Era un egipcio negro, ¿por qué? Porque en su tumba no hemos encontrado ningún elemento, ni siquiera una cerámica, que sea anubia. Se entierran a la egipcia, tienen todos los elementos de ajuar funerario egipcios, bajo las costumbres egipcias, en una tumba de tipo egipcio, envueltos en venda, todo es egipcio, y ellos hablarían egipcio, y probablemente, por su posición fronteriza, también deberían dominar dialectos o lenguas con la gente con la que se relacionaban. ¿Vale? Pero que esa es un poquito la idea, que entonces también se reproducía en la antigüedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.